La lectura del libro de Isaías En aquellos días el Señor habló a Acás Pide una señal al Señor tu Dios En lo hondo del abismo o en lo alto del cielo Replicó Acás No la pido No quiero tentar al Señor Entonces dijo Dios Escucha casa de David ¿No os basta cansar a los hombres que cansáis incluso a mi Dios? Pues el Señor por su cuenta os dará una señal Mirad La Virgen está encinta y da a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emmanuel Que significa Dios con nosotros Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Del Señor es la tierra y cuanto la llena El orbe y todos sus habitantes Él la fundó sobre los mares Él la afianzó sobre los ríos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón Que no confía en los ídolos Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Ese recibirá la bendición del Señor Le hará justicia al Dios de salvación Este es el grupo que busca al Señor Que viene a tu presencia Dios de Jacob Va a entrar el Señor Él es el Rey de la Gloria Evangelio según San Lucas El ángel Gabriel fue enviado por Dios A una ciudad de Galilea llamada Nazaret A una virgen desposada con un hombre llamado José De la estirpe de David La virgen se llamaba María El ángel entrando en su presencia dijo Alégrate, llena de gracia El Señor está contigo Ella se turbó ante estas palabras Y se preguntaba qué saludo era aquel El ángel le dijo No temas María Porque has encontrado gracia ante Dios Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y le pondrás por nombre Jesús Será grande Se llamará Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino no tendrá fin Y María dijo al ángel ¿Cómo será eso? Pues no conozco varón El ángel le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y la fuerza del Altísimo Te cubrirá con su sombra Por eso el santo que va a nacer Se llamará Hijo de Dios Ahí tienes a tu parienta Isabel Que a pesar de su vejez Ha concebido un hijo Y ya está de seis meses La que llamaban Estéril Porque para Dios Nada hay imposible María contestó Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí Según tu palabra Y la dejó El ángel El ángel